Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de este pequeño producto que es muy bonito, muy bueno. Vamos a hablar un poquito de ayuda y de sus beneficios. Este es de la marca Clinique, es el 7 Day Scrub. Este es un expoliante, una crema expoliante que se remojo con agua, o se remueve con agua. Un poquito acerca de este producto, aproximadamente cuesta 19 dólares el producto de tamaño regular. Este solamente fue un regalo de 2.5 onzas, 75 mililitros, en el último regalo que tuvieron en la compra de productos. Este producto me gustaría recomendárselos a aquellas personas que quieren ahora sí que usarlo en una rutina de belleza casi a diario, porque simple y sencillamente es excelente. Ya no creo que haya nada aquí en este producto, pero la fórmula de aquí es un poquito granulada. Muchos granulitos, no sé si se alcanzan a ver así. Y es muy, muy suave, muy fina. No es una fórmula que se sienta pesada, no es una fórmula que digas, oh, me arde, me pica, para nada. Clinique es una de las pocas marcas que usa fragancia y al no agregarle fragancia le quita la vertiente de que te vaya a hacer algún efecto secundario o simplemente te vaya a caer mal a tu piel. Este exfoliante lo puedes usar en un de día, de noche, usarlo diario, en mi punto de vista de diario, ya que yo me exfolio cada dos, tres días. Si no usas mascarilla, uso un exfoliante suave y si no es un exfoliante suave, uso un químico piel. Y si no, también estoy usando este que viene siendo el Good Jeans que ya había hablado de ella en algunos videos anteriores, que es un exfoliante suave para tu piel, para poder eliminar las primeras capas de piel lo más suave y cómoda para tu piel. Este dice que es el masaje, déjame leerlo en español. Dice exfoliante facial para todo tipo de piel, sometido a pruebas de alergia, 100% sin perfume. Evita la zona de los ojos, si en el producto entras en los ojos aclara con el agua, si se produce irritación, detén el uso, obviamente. Este producto, la verdad es que a mi me gustó mucho, se siente mucho como el producto de, como se llama esta marca, se que se llama Purity, yo se que muchos de ustedes lo conocen, Micro Delivery, perdón. Es de la marca Philosophy, se llama Micro Delivery, se parece un poquito a eso, nada más que la Micro Delivery, está un poquito más gruesa. A mi me pareció excelente, porque simple y sencillamente sentí como que me funcionaba muy bien a mi piel, no sentí ningún tipo de comezón, no sentí ningún tipo de inconformidad a mi piel. Sí sentí que mi piel se sentía más suave y más cómoda con la exfoliación. Me ha gustado mucho este producto, yo sí lo compraría, no está caro, no sé si, no recuerdo bien si cuesta entre 19 dólares o 21 dólares aquí en Estados Unidos. Es un tamaño un poquito más grande, a mi me parece excelente para todas las personas que quieren tener una exfoliación diaria. No lo recomiendo como un limpiador, porque simple y sencillamente una exfoliación. Yo lo primero que hago es me limpio mi piel y después me exfolio. Esa es la mejor manera en la que yo lo puedo recomendar, porque sobre tu exfoliante, sobre tu limpiador puedes ponerle un poquito de exfoliante y limpiarte la cara suavemente. Ahora, este no es un exfoliante que va a ser abrasivo con tu piel, que te va a dejar la piel súper roja o que te va a dejar la piel incómoda. No sentí como que me diera eso. Yo me terminé este aproximadamente en dos meses y usándolo casi a diario con, estamos hablando de dos personas usándolo. A mí me encanta el producto, yo sí lo volvería a comprar. Y si ustedes están interesados, yo recuerdo, pueden obtener estos productos en su counter de clinic más cercana o pueden obtener en Macy's que obtienen un regalo en compra. En Ulta a veces manejan algunas que otras ofertas y honestamente denle una prueba. Muchas veces si ustedes se acercan a un counter, un counter como un lugar de venta, usualmente tienen a darles este tipo de beneficio de darles una muestra. A mí me parece súper fantástico que ustedes tengan esa oportunidad de probarlo porque honestamente les va a gustar mucho y es un producto magnífico. Yo sí lo recomiendo al 100% porque sí vi que mi piel estaba más clara y se veía más luminosa con mi piel encima de todos los productos que ya usó de por sí. Pero este me parece un exfoliante muy suave, muy generoso, muy poquito es suficiente para exfoliarte toda tu cara. Si es súper necesario que tengas en mente que antes de aplicarte este exfoliante te vas a poner un chorro de agua porque no puedes directamente exfoliártela así en la piel seca. No se recomienda porque entonces ahí es cuando empiezas a crearle un poquito de daño a tu piel ya que no está preparada o hidratada para el producto ya que este es un producto seco. Si tienen algunas dudas, preguntas, déjenme saberlo. Yo con mucho gusto déjenme saco algo rapidito. Aquí tengo otro, y ustedes disculpen que me tuve que ir. Aquí tengo una pequeña nota de este producto que yo hice. Me parece excelente si ustedes tienen interés acerca de este. Dice que es un producto que se remueve con agua, es manual. Dice que refina los poros y la textura de tu piel ayudándola a mantenerla saludable y suave. Ayuda a destapar los poros básicamente. Permite una humectación más saludable, más fina encima de tu, cuando terminas tu rutina de belleza. Es un producto basado en agua, no es aceitoso. Se usa en la mañana a la noche de 10 a 15 segundos por toda tu piel. Y no se supone que este producto te ayude a romper tu piel o a crear más barritos. Se supone que te ayude a limpiar los poros, a remover las capas encima. Obviamente si eres una persona consciente de este producto, si tú tienes barro no se recomienda que lo uses encima de él porque simplemente vas a alborotarlos un poquito más porque estás destapando todos esos poros. Tiene unos bits que vienen siendo como los gránulos que son exfoliantes. Estos gránulos son muy suaves, muy ligeros. Están reformulados para este producto desde el 2016. Este producto es un excelente exfoliante. Eso es todo lo que tengo aquí en mis notas. A mí me parece súper padre que ustedes puedan darse esa oportunidad de darle una prueba un poquito más a este. Sin más los dejo el día de hoy. Si les gustó este review, déjenmelo dicho. Y he recibido algunos mensajes medio raros que me dicen que mi voz es muy nasal. Lo siento mucho, no puedo cambiar mi voz. Esta es mi voz, esta es mi cara, esto es lo que tengo que ofrecer. Si no te gusta, adelante. Yo no soy grosero, pero tampoco me gusta la gente grosera. Grosera y que viene nada más a sentirse mejores en frente de un monitor o de un teléfono dejando comentarios ignorantes. No me gustan. Si tú eres uno de ellos, bye. Si tú eres una persona respetuosa y que le gusta mi información que te traigo aquí y tú crees que te puedes beneficiar de ella, adelante con mucho gusto. Les dejo este producto. Espero que les gustó mucho y recuerden pedir una muestra de este en donde ustedes puedan en la tienda donde más confianza tengan. Nos estamos viendo y hasta la próxima.